sin producción, incluso yo creo que tengo el video por ahí, no sé si lo subimos a las redes sociales, atención a Neuri, chequeate ese video que estoy mandando a producción a ver si está en las redes sociales porque eso es fácil, si él lo comentó, lo dijo antes de esa fecha o alguien, yo estoy hablando mentira, yo lo hice el domingo 16 de mayo me parece que fue, a ver, si, el domingo 16 de mayo yo lo hice, si alguien habló del tema de involucrar, incluso yo hice un challenge con los urbanos, ahí mencioné a Santiago Matías y todo eso, que fue cuando yo me fui a vacunar, que no me pude vacunar, pero antes de eso yo lo había comentado aquí en el programa también, mencionan a Eslabogar, Fernando Villalona, Elvis Martínez, ahí está, el 16 de mayo hablé yo de ese tema cuando no había rebrote todavía reportado en el Gran Santo Domingo, cuando no se conocían los problemas de COVID, yo creo que tenemos ahí el video, señor director, en YouTube, a nuestro titulador, a Neuri, por favor, a ver si lo puede encontrar en YouTube, si no le mandé el link, aunque lo están descargando, muy bien, y vamos a colocar, eso fue el 16 de mayo, atención ya en la antigua, porque ese problema, que ahora no podemos estar hablando con las redes, y ya, aquí están los muchachos, eso fue domingo, en la semana, ya yo estaba hablando de la vacunación, y de que me iba a vacunar, y ni de los urbanos, incluso hay un proyecto con los urbanos, que no quiero decir porque me roban la idea, me roban la idea, me roban la idea, y entonces se atribuyen que yo lo, oiganme, esto no es asunto de quien lo diga primero, es asunto de ejecutarlo, pero hay que ser humilde, hay que dar los créditos, hay que dar los créditos, ahí, es más, si buscan los programas, entren al canal de YouTube, del Toque del Mediodía, y busquen los programas de semanas anteriores, de la semana a principio de mayo, para que ustedes vean de qué yo estoy hablando, incluso aquí hablamos de Peñaguaba, de que los 100 millones que le pagó a muchos artistas urbanos, que lo llame ahora y le diga, viejo, te necesito, que esa fue la idea que nosotros también aportamos al gobierno, se le dien 100 millones a los artistas, ¿dónde están esos artistas?, ¿por qué no van ahora a motivar?, pero no motivar hablando, eh, vacúnate, ah, tírate por ahí, por ese puente, eh, da un brinco de espalda, es muy fácil mandar, vaya usted, vacúnese, eh, ¿lo tenemos listo el video?, eh, no, no está listo, mientras tanto entonces, señor director, vamos con el video que le mandé de nuestro hermano y colega Luisito, el número 6, eh, quien estuvo de fiesta de cumpleaños en el día de ayer, estuvo celebrando con sus amigos, compañeros de trabajo, Luisito o Luis Camilo, Luisito Camilo de cariño, como le decimos, es, eh, oriundo de San Francisco de Macorís, un amigo de muchos años y que elabora para nuestro canal hermano, eh, Univisión en el programa estelar Despierta América, él es, ese que ustedes ven en pantalla, él es productor para el programa Despierta América en Nueva York y es un orgullo Serie 56, una persona muy querida, respetada, ahí ustedes pueden ver casi todos los talentos de Univisión Nueva York, eh, no solamente Despierta América, sino de otro espacio y de otros medios compartiendo con él, porque es una persona de verdad muy querida en lo personal, nosotros le apreciamos mucho, lo queremos, siempre ha sido una persona, eh, dispuestas, dispuestas para servir y nosotros desde aquí le queremos desear, eh, salud, paz, amor, unión familiar y larga vida, así que Luisito, para ti, nuestros mejores deseos, eh, no tenemos el video, todavía, ok, eh, lo tenemos, ah, que está lento el internet me dicen, caramba, eh, vamos a ver, bueno, miren, vamos con entonces señor director, con este, yo me río, porque yo antes de pasar la noticia yo la veo y la analizo, la noticia que nos envían nuestros reporteros, miren esta de un agente de la DGC que para un joven y parece que no encontró cómo ponerle la multa y le pone la multa, que válido, eh, óiganme, yo me estoy riendo, pero si ustedes buscan el recibo donde están las multas, ahí te dicen todo el tipo de multa que hay en la DGC y por tú no cargas el, 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 el extintor y el, y el botiquín de primeros auxilios te pueden poner una multa, te pueden poner, pero ya, o sea, hay, mira, ese agente se va a poner, los demás agentes miren en la cara, vamos a ver si en el director de este video. No tengo eso, no, hermano, no lo tienes, poní una multa por el botiquín y una por el extinguidor, una multa por falta de botiquín y una multa por el extinguidor, por no botiquín y observación y por no el extinguidor. Pónganla a toda la multa. Si ustedes se fijan en la cara, de los demás agentes de la DGC, como quien dice, ¿cómo así? Parece que era algún teniente y nosotros eran como rasos, por una multa, pero, señor, dígale primero, usted tiene un extintor y, 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 atención, es extintor, extinguidor es la persona que extingue el fuego, para, ¿verdad?, ayudarle un poquito a la DGC, pero, señor, es válido una multa por extintor y por no cargar un botiquín. La regla, la ley de tránsito manda que usted en su vehículo y hágalo, por ejemplo, yo desde, antes de, amé y DGC, desde que tuve mi primer vehículo, siempre he tenido un botiquín. El extintor, voy a ser sincero, lo compré cuando estaban fuñendo porque el extintor no tenía, pero un botiquín sí, o sea, un botiquín, y lo cambio periódicamente porque esos productos se dañan ahí con el sol y esas cosas, pero siempre tengo en mi vehículo un extintor, un botiquín y un triángulo, un triángulo, que esto a veces uno cree innecesario, pero no, no, es muy necesario. Así que, si usted no lo tiene, en este feriado, digo feriado, del Día de las Madres y el Día de la Libertad también, que no sé por qué lo pusieron junto con la Madre, nadie va a acordarse del Día de la Libertad. Yo que estoy hablando ahora porque uno, como tiene ciertas informaciones, pero el 30 de este mes de mayo es declarado el Día de la Libertad, por el tema de la tiranía de Trujillo, del Ajusticiamiento y todo eso.